El premio universitario reclama una mejora salarial desde agosto. Lo hemos charlado, lo venimos charlando aquí en Cariceca, desde las distintas agrupaciones, asociaciones, entidades que agrupan a los docentes universitarios en todo el país, han logrado buenos acuerdos paritarios, pero la inflación ha sido más de la esperada y la estimada, lo que los ha obligado, como los distintos sectores laborales, a rediscutir, o al menos exigir rediscutir, los porcentajes de incrementos para el corriente año. Y ese ámbito de rediscusión se viene dando precisamente en distintos sectores, como el universitario. ¿Qué reclaman ahora? Que esa mejora salarial empiece de agosto. Vamos a preguntarle directamente a Carlos DeFeo, que es secretario general de CONADU, sobre este debate, sobre esta discusión, y sobre el momento en el que se está dando, y cómo se está dando. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué decís? ¿Cómo te va? Juan Pablo Arias, equipo aquí en Cariceca por las Radio del Norte. Te saluda. Buen día. Buen día Juan Pablo, ¿cómo están ustedes? Muy bien aquí, muy bien. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, contanos, ¿qué es esto que están exigiendo? ¿Por qué se han juntado, bueno, en este Frente Gremial Universitario para realizar el reclamo? Bueno, el Frente Gremial Universitario somos varios sindicatos, docentes e inocentes, que, bueno, estamos desarrollados ya desde el año pasado, en posiciones gremiales y conjuntas para reclamar, sobre todo y fundamentalmente, en las paritarias, ¿no? En otros ámbitos también, pero en las paritarias fundamentalmente. nosotros los habíamos firmado, así como el sistema de docentes, el sector de docentes, se llama una paritaria, como leíamos decir. En el final de la de arriba y el principio de mayo, donde hicimos un aumento de 35% durante el año, y habíamos planteado un par de revisiones, una en el mes de septiembre y otra a fin de año, previendo que la inflación fuese mayor a la inflación en ese momento. Bueno, efectivamente, esto está sucediendo, la inflación se ha instalado más, es decir, es lo que se veía. Entonces, al igual que en otros sindicatos, tanto estatales como ciudadanos, hemos pedido un adelantamiento de su revisión, estamos viendo, como justamente el gobierno del sector no docente, un adelantamiento de esta discusión, que estaba prevista para el mes de agosto, de septiembre, perdón, adelantó la hora de agosto. Adelantar la discusión, ¿no? El porcentaje de incremento mayor que podría llegar a haber. ¿Están pidiendo adelantar la discusión? Sí, no, no, no. Obviamente que esta discusión implica también un aumento en el porcentaje de consiguio, porque nosotros no debemos de tener un 35% en todo el año, estamos reclamando ahora que ese 35%, o sea, al mes de octubre, que ese aumento estaba previsto, que llegaba inclusive hasta el mes de febrero de viernes, que esté todo incluido en el mes de octubre, o sea que el 35% tengamos un aumento al mes de octubre, que tengamos un adelanto, ahora nosotros en agosto tenemos un aumento del 4%, no, planteando que hay un adelanto en el descusión, hasta el mes de agosto, y que era, como se sabe en el año que estaba planteado en el 35%, sea al menos del 45%, con una revisión también en el final, por si la inflación es mayor que ese porcentaje. Esto también tiene que ver con el gobierno, lo ha dicho presidente, dijo ministro, gabinete, que los salarios en el año que necesitan, no tienen que perder frente a la inflación. Bueno, si es a la decisión del gobierno, tenemos que avanzar en esta recomposición. Hoy la verdad que tenemos una inflación que, sobre los aumentos pactados que cobramos hasta el momento, está en un 15% por debajo. Ahora en este 4% que vamos a cobrar en octubre quedaría 11%. Pero la verdad que esto golpea mucho al descusión de los trabajadores, sobre todo los sectores más jóvenes, y los salarios más bajos que la inflación, y sobre todo los gastos que tienen que ver con la canasta alimentaria, son mucho más altos, ellos lo quedan muy fuertes, lo quedan afectando mucho. Entonces, en función de eso, lo que nosotros la semana pasada, fue una primera reunión, hemos tenido, hemos tenido charlas informales, tratando de avanzar en un acuerdo, que para terminarlo finalmente, nosotros pretendemos que esto sea lo antes posible, porque como te he dicho recién, la inflación sigue aumentando, el canal de su lado está llegando mucho más rápidamente, es necesario una respuesta a esto, y por eso estamos planteando este adelanto de 35% en octubre, y esta gran diferencia, nosotros tendríamos que estaríamos teniendo un aumento impactado, que estaría en el 20%. ¿Cuánto? A ver, para que nos quede claro, 35% fue el acuerdo que ustedes lograron, no es decir que el sector... Sería total en el año. En total en el año, sí, sí, sí. Total en el año, está claro eso. Que sea ahora octubre. Que sea ahora octubre, y qué tanto más creen ustedes, debiera recomponerse porcentualmente, el salario para no perder frente a la inflación. Nosotros planteamos hoy, esto es una previsión, porque se puede afectar, porque nosotros estamos planteando, que hay siempre una previsión de 10 de diciembre, que debería tener por lo menos en el año 45%. O sea, estarían 10% abajo de lo acordado. Claro, exactamente. Hoy estaríamos... No, estaríamos 10%, claro. Estaríamos un aumento mayor de un 10% en el año. En el año, sí, está bien. Claro, porque bueno, toda esa inflación ahora está bajando muy lentamente, hacemos un tonelio, es probable que esté agregado en el 45%, o cuando mucho, 47, 48. Por eso también estamos planteando 45, una remisión de un diciembre, de manera estable, que 100 mayores podamos inscribir en esa última remisión. Vos lo decías, recién lo decías, Carlos, que el gobierno ha manifestado, en cuanto a oportunidad ha tenido, que la idea es que los salarios estén por sobre la inflación. Es decir, hay una intención política, por lo menos desde el discurso de negociar salarios por encima de la inflación. Me imagino que desde ese lugar, uno por lo menos puede ser un poco optimista, para ver si hay respuesta positiva a este reclamo nuevo. Yo creo que debe haberla, porque, mirá, se ha cerrado la paritaria nacional docente, con un aumento que está, también en noviembre, en 43, 43,5, creo. Habría que ver bien cómo se da mucho, pero lo ha anunciado por la cestera, que es el sindicato más grande, de la inflación obligatoria, plantea que se la acuerda, bueno, desde el sector privado, muchos delijatos se ha llegado, se adelanta el salario de Unión Popular y Móvil, que estaba planteado un aumento del 35% a la vez que viene, se adelanta todo octubre, se ha avanzado un acuerdo con el sector estatal, se está avanzando un acuerdo con el sector estatal, se plantea también un aumento del acuerdo al 40%, con una revisión final. Me parece que todos los sectores están avanzando en eso. Entonces, digo, bueno, primero, como volvemos a decir, si el gobierno no plantea que hay un aumento superior para la inflación, o por lo menos a nivel de la inflación, y otros sectores lo han ido logrando, se ha ido acordando, así que sería de claro que el sector universitario, docente, y no lo sé, te pasara lo mismo, ¿no? Lo que nosotros le estamos renomando en este caso, pero le tenemos un cierto optimismo, que vamos a avanzar en el sector del 35%, lo que estamos planteando en la paritaria, que ese 35% se empiece a hacer efectivo en el mes de agosto, no podemos estar esperando más, ¿no? Como te decía, me parece que la inflación ha dejado los salarios nuestros hoy, el 15% por debajo del precio del mes, ya le dieron las respuestas urgentes también, en el mes de agosto, aunque sea una forma de adelanto, para que ya ahora el mes cobre un salario más alto, porque la gran situación se hace muy sostenible, ¿no? Este cambio de tema, te tengo que preguntar antes de cerrar esta charla, sobre la presencialidad. Es un tema que plantean desde el gobierno nacional, y desde distintos gobiernos provinciales, del regreso a la presencialidad plena. Es decir, ir dejando la virtualidad de lado, o al menos que haya presencia en las aulas, que se terminan los sistemas de burbuja. ¿Lo han discutido? ¿Es un tema que se discute, que se debate? ¿Hay postura sentada en el gremio? Nosotros, sí, estamos cerrando un acuerdo nacional, no es así, porque obviamente nosotros estamos de acuerdo que hay que ir avanzando en función de la vacunación y de la situación magnética. Habrá que ver qué sucede con esta nueva cepa, con la delta, a ver si tenemos alguna ola nueva, pero en el caso de que la situación se mantenga más o menos como... En este trabajo hay que ir avanzando para hacer el riesgo de presencialidad. Con cuidado, con mucho manejando protocolos, nosotros estamos llegando a la semana pasada, tenemos un bordador, se está diciendo, se está haciendo los aportos finales, para que sea marco para la discusión en cada universidad, según una gran heterogeneidad, y por vos, ya te hablo de Mendoza, a Buenos Aires, a las típicas universidades nacionales, en muy distintas condiciones, cada una de las situaciones. El dirige a... el diríamos a dónde está que sea la situación de la pandemia, hay distintas situaciones, pero nosotros creemos que hay que ir avanzando hacia la presencialidad, pero también con mucho cuidado, porque hay materias que... es necesario volver hoy a la presencialidad, otras que sí, porque tienen trabajos prácticos, donde los alumnos, los alumnos tienen que hacer un trabajo de... un muestro de material, un trabajo de campo, que el año pasado, y este año se han ido... se dieron que se entera, por la cuestión de la cuarentena, y que ahora se puede volver a tomar, bueno, y avanzando en esas, y hay otras que se pueden mantener todavía, en forma virtual, en forma histórica, mantenerla, de esta manera, este... de acá a fin de año, el año que viene, en función de... y como habríamos llegado a fin de año, replantar eso. De todas maneras, yo creo que lo hablaba con vos hace poco, me parece que la cuestión de la virtualidad se va a mantener, y ha resultado también beneficiosa en algunos términos, ¿no?, para los jóvenes que hoy se complica, o por cuestiones laborales, o por distancia de los centros universitarios, a veces manejar una parte de la actividad, de la actividad única, en forma virtual, y esto permite, no tener que ir, o manejarse de una manera mantible, y esto va a beneficiar el estudio. esta cuestión es, digamos, quiero decir con esto que no todo ha sido un problema, hay cuestiones que también hay que tomarlas en cuenta para poder desarrollar de acá adelante. Nosotros estamos convencidos que en la educación después de esa pandemia, y los juegos que la fuimos desarrollando, se van a tener cambios muy importantes, y que tenemos que tener la posibilidad de salud, porque, en muchos sentidos, y como te decía recién, para gente que trabaja, para gente que vive en zonas alijadas, hay que llegar a la universidad, esto implica un gasto, unir inversiones, no solamente en dinero, sino en tiempo muy grande, y que la virtualidad, lo destruido a través de lo, de las formas habitantes, puede ser un beneficio muy importante, también ese atoque, para todo eso, vamos a tener que poder sentarlo, dirigir la forma, para ver que mejorar muchísimas condiciones, desde la infraestructura, digamos, de la logística, en términos de conectividad, equipo, no es nada mucho, entonces estudiante, el chavo de la mano pueda ser contagiado, la buena es necesaria, que se vaya agilizando mucho, que se haga mucho más rápido, los programas, entre panamánticos, que tiene que ser como conectar igualdad, que viene con la del gobierno de la gente, haciendo discusión de computadoras y de los jóvenes, de manera tal, de que todos se estén en condiciones de tomar, de la mejor experiencia posible, de tomar la clase, Carlos, ya te digo, eso es un tema que tendremos que ir discutiendo, hay que pensar también, el gobierno tiene que desarrollar las plataformas, el software, y todo, todo es necesario para que esto se pueda hacer, también, de la mejor manera posible, si no, hoy estamos haciendo pagar, Zoom, MIS, o un montón de otras plataformas que son pagas, Carlos, te agradecemos, te agradecemos muchísimo por el tiempo, que tengo que discutir, no, ni hablar, ni hablar, te agradecemos muchísimo por el tiempo, fuiste muy amable, no, muchísimas gracias a ustedes por llamar, que sigas muy bien, gracias, un abrazo, un abrazo, un abrazo, muchas gracias. un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo,